Hola que tal amigos de Youtube una vez más les traigo un nuevo video de esta gran serie de 5 videos donde les hablo de una catelba de misteriosos crímenes sin resolver, un gran trabajo que ha sido de mucho apoyo por parte de ustedes y que en esta ocasión les traigo 5 asesinatos sin resolver en España. Puesto 5. El misterio Galíndez. El 12 de marzo de 1956 tenía lugar una de las desapariciones más misteriosas de la historia contemporánea de España. Ese día, el español Jesús de Galíndez, profesor de la Universidad de Colombia y delegado del PNB en el gobierno vasco del exilio, desapareció de su residencia en Nueva York, Estados Unidos, sin dejar rastro. El hecho quizá no hubiera tenido mayor trascendencia, de no ser porque Galíndez trabajaba para la Federación de Sociedades y había ayudado con anterioridad a la CIA y al FBI en su lucha contra los nazis, primero, y contra el franquismo, después. De la investigación se encargó el FBI, que sin embargo jamás logró dar con el paradero de Galíndez, declarándole legalmente fallecido al 30 de agosto de 1963. Sin embargo, los investigadores dieron con una buena pista, que les llevó hasta el entonces dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Sabido era que Galíndez había residido durante unos años en ese país, donde ejerció como profesor de Derecho y como destacado activista contra la dictadura. De hecho, estaba a punto de publicar una tesis doctoral titulada La era de Trujillo, un estudio casuístico de dictadura hispanoamericana. En sus 700 páginas se denunciaba el régimen del dictador dominicano y, lo más desestabilizador, se ponía de manifiesto que su hijo Ramfis no era biológico. El Listerio Galíndez. Puesto 4. Crime de Macastre. El 14 de enero de 1989, los tres adolescentes Rosario Isabel Sayete, Francisco Valeriano y Pilar Ruiz se fueron de acampada a una caseta en los montes de Catadau, cerca de la localidad valenciana de Macastre. No se volvió a saber de ellos. El 19 de enero un pastor encontró el cadáver de Rosario, de 15 años, en una caseta. El 8 de abril se encontró en mitad del monte el cuerpo en avanzado estado de descomposición de Francisco, de 14 años. El 24 de mayo, unos niños encontraron el cuerpo de Pilar, de 15 años, cerca de un río de las proximidades. Le faltaban un pie y una mano que habían sido cortados con una sierra mecánica, y su rostro estaba completamente desfigurado. Su pie apareció días más tarde en una calle de un pueblo cercano que años más tarde sería conocido en toda España. Alcácer. Puesto 3. El asesinato de Carmen Broto. Carmen Broto, más conocida como Cascabelitos, era una de las prostitutas de lujo más conocidas de Barcelona durante la década de 1940. 1940. En 1949, la policía recibió el aviso de un ciudadano que acababa de encontrar un coche con los cristales rotos y manchas de sangre. Dentro del vehículo se encontraba la documentación de Carmen Broto, conocida en los ambientes nocturnos de Barcelona. Cuando llegó la policía e investigó en las inmediaciones, se dieron cuenta de la existencia de una tapia cercana con tierra recién removida y una pala con más manchas de sangre. Nada más cabar encontraron el cuerpo de Cascabelitos, con su abrigo de astracán pero sin joyas encima. La policía se puso a investigar a los hombres que rodeaban la vida de Broto y las pruebas apuntaron a Jesús Navarro Manau, un canalla de la noche barcelonesa que proporcionaba cocaína y sexo a gente rica. Se debujo como móvil del crimen el robo de un tercero, del que Jesús Navarro culparía a Broto fingiendo su desaparición. Sin embargo, nunca se pudo demostrar esta hipótesis. Puesto 2. El triple crimen de vulgo. El 7 de junio de 2004, un matrimonio y su hijo de 12 años fueron asesinados a cuchilladas en su casa en Burgos. Salvador Barrio, de 53 años, recibió un total de 50 puñaladas. Julia Dos Ramos, de 47, recibió 17 y el hijo de ambos, Álvaro, recibió 32 puñaladas. La policía, después de descartar motivos económicos, empezó a sospechar de Rodrigo, el otro hijo de 16 años del matrimonio, al que su padre había llevado aquella misma noche al autobús que le llevaba a un internado de Aranda del Duero donde estudiaba. Rodrigo era un chico conflictivo, sus padres lo habían manifestado así en más de una ocasión y los vecinos estaban al tanto. Sin embargo, aunque Rodrigo fue detenido no tardó en ser puesto en libertad. Por un lado, no tenían pruebas suficientes para inculparle y por otro, no imaginaban a aquel chaval de 16 años cometiendo un crimen perfecto. El asesino, solamente dejó una huella de su zapatilla, y con tantísimo ensañamiento. Puesto 1. Los crímenes de la calle Bónico, el barrio de Cés Salines, situado en el sur de Mallorca, todavía se pregunta cómo en la misma calle se produjeron dos asesinatos tan similares en dos años distintos. Mateo Ferrer Barceló, de 65 años, fue asesinado de un fuerte golpe en 1984 y André Burguera Vidal, de 70, murió por acuñalamiento en 1993. Ambos eran jubilados, vivían completamente solos y llevaban una vida solitaria. La policía cerró ambos casos indicando que los asesinatos se habían producido por rencillas triviales. El primer hombre había discutido con sus vecinos por motivos de escasa importancia, y el segundo se había quejado de su hijo con sus amigos del bar. Los dos asesinatos siguen sin resolverse. Espero que el video haya sido de su agrado, y recuerden que cada caso mostrado en estos videos, es para que hagamos conciencia de que los crímenes perfectos, si son posible y que no hay mejor forma, de no ser parte de este sistema recordando estos órdenes crímenes. Recuerda suscribirte al canal y dejar tu pulgar arriba, comparte el video con tus amigos, y no te olvides de comentar. Recuerda, esto es Zonas y Límites y aquí siempre te damos más.